Ya, ¿cómo están? Ya están sumando varios ahí Nada, pues tenemos que hacer módulos ¿Cuántos? O sea, yo me imagino que de aquí Todos ya tuvieron al menos un Un módulo que se echaron Les quiero mandar solamente para saber en qué pará estamos Les voy a mandar un cuestionario Para que me lo llenen al tiro ¿Puede ser? Este formulario lo estoy mandando Y es anónimo, es sin correo Pero quiero que me Que me respondan para ver cómo tenemos que enfrentar este módulo ¿Les parece? Denme un minuto y llenen ese formulario, por favor ¿Algunos vienen llegando recién? A los que vayan llegando Por favor, ese cuestionario En el fondo quiero saber ¿Qué les costó? O dudas que tengan Un poco quiero saber cómo enfocar Este módulo Ya vamos con seis respuestas Estas son anónimas por si acaso Así que no Si hay que colocar el comentario A los que van llegando Por favor, contesten ahí Anet Acabas de llegar Si puedes contestar esa encuesta Ya hay bastantes respuestas Interesantes ¿Están todos listos, no? Veo que hay 17 en la sala ¿Alguien no tiene el link? ¿Para que llene la encuesta? Y para que la podamos comentar ¿Estamos? ¿Estamos? Yo creo que sí, profe ¿No? Que alguien diga que no Voy a empezar a presentar ¿Alguien está perdido Lo que estamos haciendo? Hola, profe ¿Cómo estás? Bien ¿Qué? Ya, gracias por dar Qué vacances tan pocos En una sala ¿Qué cosa, perdón? Qué vacances tan pocos Sí, pues ojalá Hagan todas las preguntas No sé quién con nada Yo trato de tener la mejor voluntad Y Preguntas repetidas Preguntas que se contestan Así que no tengo problema con eso A ver, primera Primera advertencia Alguien contestó Que es primera vez Que da el curso Ojo que creo Que los que están Por primera vez Hay un profesor Específico en eso Son poquitos Pero creo que hay uno Dedicado a eso No sé si puedes revisar ¿Ya? Ignacio pregunta ¿Qué significa La primera pregunta? Oye, estamos dando El módulo 1 Por primera o por segunda vez Los que están Por primera vez Ojo que Creo que había Un profesor especialista En eso Los que van pasando De Los que recién acaban De pasar el módulo 1 Es eso ¿Ya? Benjamín dice Que no entendía La Creo que puedes Modificar la respuesta Si quieres Pero da lo mismo Si es que hay alumnos Que están por primera vez Acá Revisen bien Los profesores asignados Porque probablemente Había uno Que era Había un profesor Que iba a estar solamente Con los que recién pasaron El módulo 1 Son repoco Pero si hubiera Alguno de esos Cuidado con eso ¿Ya? Entonces ¿Por qué estoy En el módulo 2? Y Ya No hubieron Parece que no hubieron Fallas Problemas de internet No hubieron Esto es interesante Aquí está Perdónen que se nos diga así El orgullo De Oye Si es que yo contesto todo Y tengo después todo malo Pucha Normalmente Eso no es tan así Uno Puede que el programa Le funcione Según lo que uno cree Que tiene que funcionar Pero no es lo mismo Que uno No sé Uno le puede pedir un resultado Y uno responde Una cosa distinta Eso ocurre Cuando uno dice No sé Yo entregué todo Pero en realidad No es lo que se pide Y por eso Uno realmente Tiene mala nota Ignacio pregunta ¿Esta es la clase Para los que repitieron El módulo 2? Sí Esto Debían haber solamente Repitentes de módulo 2 Entiendo que hay un curso Con un profesor Que solamente van a ir A los que recién Acaban de pasar el módulo Acaban de pasar el módulo 1 ¿Ya? Estas dos Están Súper relacionadas La verdad No le puse el tiempo Adecuado al ramo Y entiendo la materia Pero queda un blanco Acá Los que estuvieron Conmigo En el módulo 1 Acuérdense De lo que yo les decía Este ramo Es de ejercicio No es de leer el libro El libro Aporta Pero lo importante Es hacer los ejercicios Y Es como aprender A levantar pesas Leyéndose el libro De cómo se levantan pesas Sin nunca tomar Una Una pesa ¿Ya? O pretender Que uno va a jugar Mejor fútbol Si es que uno ve Todos los partidos De Messi ¿Se entiende? ¿No? Si uno no Uno puede ver el partido Y agarrar algunas técnicas Algunas estrategias Pero Si uno no se mete a la cancha Uno no va a practicar Y no va a mejorar ¿Ya? ¿Se entiende? ¿No? Entonces El quedar en blanco Es Yo creo que Es relación Hacer poco ejercicio El manejo El tiempo ¿Ya? Y alguien Y alguien Perdón Antes de partir El curso O sea Este día En el fondo Un alumno me dice No profe Es que Yo hice el examen Y después llegué Al recuperativo Y no supe nada Eso también es práctica O sea La forma De como uno lee Los problemas Y los entiende Y los maneja Y los puede resolver Solamente te lo voy a ir dando La práctica Por eso es que Tienen que hacer Los ejercicios anteriores Y Y ojalá Sin ayuda Eso es como A ver Uno puede pedir ayuda Cuando dice Oye ¿Cómo funciona el replace En el string? Pero En la parte del pensé Que en la parte del algoritmo Lo ideal es que Traten de hacerlo solo Porque si no No van a hacer La madurez La maduración intelectual Para poder enfrentar Un problema ¿Se entiende o no? ¿Alguien me hace una pregunta? Yo profe Tengo una duda Si uno Repite el módulo Y en el examen Para pasar Le va Muy bien Que es Por notas que hay Igual Mejor que los que pasaron El módulo A la primera Pero con Tus notas de promedio Van a ser Lo que hagas En cada módulo El módulo El módulo Reprobado Que hay Medio en el limbo Tus notas Las que valen Son las notas Aprobadas Con la única salvea Con la única salvea Del módulo de invierno El módulo de invierno Es una excepción Que se hace Para pasar El módulo cuarto En julio Y en ese módulo De invierno Entiendo que la gente Que aprueba Aprueba el ramo Con nota final 4 Pero aprueba Entiendo que es así Ahí Claudio Tiene Se acuerda más De cómo es el proceso Pero en el fondo Si pasan En el semestre Regular Que es hasta Final de junio Las notas que quedan Son los promedios De los módulos Aprobados No te van a considerar Los exámenes Reprobados Ah ya Vale profe Ya De hecho Bueno Da lo mismo Y Son el examen De invierno El que te deja Con promedio Final 4 Creo Tómenselo así Con un 70% Con fidelidad Lo que le acabo de decir Pero Recuerdo que era así En otro semestre ¿Ya? Y ¿Qué más podemos sacar acá? Practiqué y estudié Lo más posible Pero me cuesta Muchísimo el ramo Eso Créanme que no es Una cosa tan rara Hoy tengo 4 Que respondieron Que están por primera Ojo con Reisen bien En qué profesor están Por favor Estudié lo más posible Pero me cuesta muchísimo El ramo Volvemos a lo mismo Traten de pensar Cómo están estudiando Este ramo Porque este ramo No es de biblioteca Este ramo Es de computador Este ramo es Sentarse Y resolver problemas Digamos Y eso significa Resolver problemas A consecuencia Siempre les pongo El ejemplo Del Del Sudoku Ustedes pueden empezar A resolver el puzzle Pero de repente Llega un punto En que dice Aquí puedo colocar 7, 4 y 2 ¿Cuál pongo? Entonces Y eso lo da la experiencia Hay que hacer el esfuerzo De decir En vez de mirar la respuesta Al otro lado De la revista Era un 2 Tomar esa decisión Te ayudó Y te alivianó muchísimo La pega Pero no existe La madurez intelectual O el desarrollo intelectual En poder Haber tomado una decisión Y avanzar Incluso Bajo la Potencial resultado Tener que devolverte En el puzzle ¿Ya? Acá solamente Van a poder aprender A programar No leyéndose Los problemas anteriores Sino que resolviéndolos Antes de leerlos Si les llega un control Claudio está Librando controles Y exámenes anteriores Traten de hacerlo A conciencia Si quedan pillos Preguntas al ayudante Mándenme mail también Yo no les voy a dar la respuesta Pero en el fondo Si hay preguntas Denunciado Háganlo O profe Sabe que no sé Cómo enfrentar este problema Encantado de ayudar El punto está En que no No Mirando la respuesta Le quita todo el esfuerzo A esto Aunque sea una pura línea Ah mira Hay un ciclo anidado acá Tomar esa decisión Les ahorró Muchos dolores de cabeza Pero no les significó Un avance Una mejora En cómo Van entendiendo el ramo Acuérdense que programación Les pide pensar De maneras Que nunca han pensado antes O que pocos Habían pensado antes Esta cosa del paso a paso Del qué va primero Qué cosas se repiten Dónde tomo decisiones Acá No sé Incluso los que sean industrial Y nunca más Programen en la vía Técnicamente Igual están programando No sé Oye El típico ejemplo es Tengo esta caldera Y tengo que escribir afuera Un procedimiento De apagado de emergencia Para que cuando esté el nochero A las 3 de la mañana Y vea la luz roja Se va a apagar la caldera Sin que explote Entonces eso también Es un proceso Oye En cuanto está el manómetro Si está bajo tanto Aprieta acá Si está sobre Abra esta válvula Y espere que el manómetro Recupere el nivel Eso es programar Aunque sea un manual De procedimiento ¿Se entiende? Entonces Si no entienden Bien ese tipo de cosas Igual Le juega O sea Aprender bien a programar Es un aporte En general A la carrera Y a la vida profesional Quizás uno Nunca va a estar Invirtiendo matrices Quizás algunos sí Pero la mayoría no Pero créanme que programación Siempre está mucho más Más a la mano Más Más directo en eso ¿Ya? Tengo la materia Pero me quedo en blanco Las colaboraciones También siento que no todo Que no sé todo Lo que debiéramos saber Para una Para una prueba Supongo ¿Ya? A ver Esta pregunta siempre la hacen Profe En clase vemos Problemas que suman Con manzanita Y después Llegamos al examen Y es una cuestión Inmanejable Nosotros Estamos No sé si tienen Esa misma idea Que vemos En clase Una cosa súper simple Pero después Llegamos al examen Y estamos todos Vueltos locos ¿Les pasa eso o no? Sí, más o menos Yo siento que Entiendo el procedimiento Que ustedes hacen Pero no porque el ejercicio Sea sencillo Si uno quiere Porque están ahí Explicando cada paso Claro Pero en el fondo Lo que tienen que entender Es esto Aquí su problema No es Python ¿Ya? No pueden decir Y están Ahí Le digo que Probablemente están Súper equivocados Dicen No, es que yo no entendí Nada de Python Python no es el problema El problema es el algoritmo Es el cómo yo pienso esto Y lo transformo En instrucciones Y esto les va a pasar Lo mismo En cualquier lenguaje En Java En C En PHP En lo que se les ocurra En cualquier lenguaje Que enfrenten Tienen que saber El cómo Lo ordenan En pasos lógicos Para resolver ese problema Y eso es un tema De algoritmo Ese es un tema De saber Pensar No saber Python Python es un lenguaje Para interactuar Con el computador Pero lo interesante Es saber programar No sé si vieron Alguna vez La película Up Esta de la casita Que se le llevan Los globos De Disney Sí Sí ¿Se acuerdan Que este inventor Le pone Un 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 collar a los perros Para que hablen ¿O no? Sí Pero se fijan Que ese Que el perro Habla No significa Que el perro Sea inteligente En el fondo Ustedes Eso Tienen la capacidad Gutural De decir sonidos Humanizables Pero no significa Que el perro Piense Es como Piense así Hueso 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 Ardilla Ustedes Hasta cierto punto Sin ser Periodos Están como En la misma Lógica Saben Python Pero necesariamente Saben Plasmar Una idea En una cosa Lógica Y esa es la dificultad Ustedes Se sacan La cuenta Y nos ponemos A notar Palabras Propias De Python Sabemos 15 20 Entonces Python No es el problema Y nosotros Estamos Para ver Cómo se hace Cada cosa En Python Que son estas herramientas Oye Un for funciona Para esto Para hacer ciclos Un if Funciona Para tomar decisiones Y está acá Una lista Sirve para almacenar Dato Pero la combinación De todo eso Estas pequeñas herramientas O building blocks Como lo teníamos En Scratch Son los que nos ayudan A tomar un problema Concreto Y transformarlo En una solución Computacional ¿No? Eso es lo que Eso es lo que uno hace Pero ese procesamiento De La parte intelectual Lo que yo les digo Del algoritmo Es la parte difícil ¿Ya? El típico ejemplo Que también les pongo A los alumnos Es Ah Necesito un Voluntario Pero con micrófono Para hacerle Un test Para que me entienda Lo que estoy hablando ¿Quién ¿Quién se ofrece? Bueno Si nadie se ofrece Ya Joaquín ¿No es cierto? Si Ya Te voy a hacer Una pregunta Lógica Que es súper simple En verdad Es súper simple Pero tienes Un segundo Para responder La dificultad Está en que Vas a tener Muy poco tiempo Para responder esto Pero la pregunta Es súper obvia ¿Qué haces primero? ¿Te pones Los calcetines O los zapatos? Los calcetines Se cortó Los calcetines Se cortó Dije Los calcetines Ya Fueron Para mí Fueron como 10 segundos Pero No, no, no Pero es que dije Los calcetines El tiro Tal vez no se escuchó Ya O inmediato Si se escuchó Proje Ah ya Perfecto Pero Ese paso lógico Bajo presión De decir Oye sí Primero van los calcetines Después los zapatos ¿Cómo lo enseñas? Esa secuencia lógica No es nada fácil De enseñar Es evidente Pero no es fácil De enseñar Y a nosotros Nos pasa lo mismo Que nosotros Porque tenemos Más experiencia Nos plantean Un problema Y nos dicen Ah mira Leemos los datos acá Hay que procesar aquí Y después generamos Un ciclo acá Uno va construyendo eso Porque tiene más experiencia No porque sepa más Python Y la experiencia Solo lo va a dar Los ejercicios Y gastar tiempo programando Sentarse y tratar De resolver las cosas ¿Ya? No sé si se entiende Como que Solamente van a mejorar En programar Si es que programan Y eso significa Hacer Tomar un problema De cero Y hacerlo de cero A como salga Y hay gente Que le resulta Pero La siguiente Factor Que complica Es el tiempo Porque en el fondo Tú te Igual tenés Dos horas O una hora Cincuenta Para terminar Una prueba Que quizás En la tranquilidad De tu casa En la tarde Te borraste Quizás Tres horas En hacer una misma prueba Entonces Hay que Llegar a la solución En un tiempo Más acotado ¿Se entiende? ¿No? Solamente se va Por eso Lo que me dicen aquí Como que Oye El problema Es El problema Es Python En realidad El problema Es el pensé Que Es Poder desarmar Estos problemas En cosas más simples Yo siempre ligo A los alumnos Y aquí se ríen Y todo Pero Después De recordarte De mí Probablemente Ustedes Son más inteligentes Que yo Se lo digo Súper en serio El punto Está en que Yo tengo Más experiencia ¿No? Va para allá Llevo muchos años En esto Por eso Que quizás Los problemas Son simples O Son fáciles Yo tenía alumnos En otro semestre Súper enojados No Que el examen Nos mataron Y qué sé yo Y yo sin haber Leído el examen Porque Nos destruimos Las tareas Pero ya este examen No lo he visto ¿Cuál fue? Y uno lo resuelve Razonablemente rápido ¿Ya? Porque uno ya sabe pensar Bueno No es que uno Se las sepa todas Pero en el fondo Uno Uno más o menos Sabe para dónde Dar a micro ¿Se entiende? ¿No? Ya Eh Me cuesta mucho el ramo Pucha Es el único consejo Que les puedo dar Es solamente Se va a pasar Con esfuerzo Y con ejercicio ¿Ya? Una Un problema Que tiene esta asignatura Y que en verdad También tiene pocos ejercicios Los ejercicios propuestos Del libro O los que vemos En clase Son pocos Yo creo que deberían Tener mucho más ejercicio Disponible Siento que no sé todo Insisto con eso Probablemente ya saben todo Lo que pasa es que Nosotros pasamos Herramientas Y las herramientas La combinación de ellas Es las que Forman las soluciones El software Que uno tiene que resolver ¿Ya? ¿Qué es lo que más me costó? Los ciclos ¿No es cierto? Las listas Estoy perdido Profe No entiendo nada Y ¿Alguno de estos Que quiera dar Algún comentario Que no entiende nada Con el respeto A los compañeros? ¿Quién respondió esto? ¿O ya está aclarado Con lo que les he dicho antes? ¿Ya? For y y y nene Los booleanos Siglas Listas y siglos Wild Todos Todos los entiendo Pero tal vez No completamente Yo no sé Quien responde a eso Pero Pero creo que Haba lo mismo Uno se puede Aprender de memoria El libro Pero si no practica No A fondo Este Insisto Este es un ramo Donde hay que Hay que practicar If, else Los ciclos ¿Ya? Observaciones Me costó el segundo ejercicio Del primer examen Aquí dice En clase propuesto Son bastante básicos Lo que preguntan Lo mismo que le acabo de decir Nosotros Los ejercicios de clase Son para que se entiendan Los conceptos Pero no para resolver problemas ¿Ya? Un problema tipo examen Igual estaríamos en la mitad De la clase resolviéndolo ¿Ya? Sobre todo Si lo estamos comentando ¿Qué pasa si nos vamos por aquí O nos vamos por acá? ¿Qué sé yo? La gracia De que pasara la materia Como si fuera La primera vez Acá yo tengo Una No sé Quien responde a eso Efectivamente Yo tengo que ver La materia de nuevo Yo no sé Si Esto lo dijo Alguien Que contestó Que es por primera ¿O no? Si fue así Yo creo que ya se fue Profe Es que sigue habiendo 21 personas No sé si fue alguien Que lo dio Por primera O por segunda vez Pero yo creo que Ya lo dio Pero no lo entendió La primera vez Que lo pasó Claro 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 Espérenme un segundo Tengo que meter A mi hijo A clase Espérenme El Yo pretendería No sé ¿Qué opinan? Pero Los PowerPoint Ya los tienen Los videos Ya los tienen La clase Ya la tuvieron Yo pretendería Tratar de centrarme En lo En lo difícil Más que quedarme En ver Todas las lágrimas De nuevo No sé ¿Qué opinan? Yo preferiría Ver la materia Y más o menos Semana a semana Como corresponde Pero Pero yo trataría De concentrarnos Hacer más ejercicio Concentrarnos En la parte difícil De la materia No sé ¿Qué opinan? ¿Ofí o no? ¿Ofí o no? A mí me parece bien O sea La materia ya está Tengo acá abierto El PowerPoint Puedo empezar A ver las láminas O los mismos problemas De antes Pero estos problemas De acá Si ya no los Hicieron Chuta Háganlo Pero quizás Podemos concentrarnos En ver ejercicio Un poquito más Avanzado Y cosas así Un poco Prepararnos Un poquito más A lo A lo que Toca en la clase ¿Ya? Profe Sí, dime Perdón ¿En cuántas semanas Son El examen de cóvulo? Son Son tres clases Vaya Entonces Tenemos que ver Hoy día If, else, while Proxima semana lista Y siguiente semana For Y un poco De string Y sería dos Entonces Esto en verdad Es rápido Entonces Dado eso Si no hay nadie Que esté por primera Yo no sé Si vale la pena Bueno Nos vamos a guiar En la presentación Pero Nos vamos a guiar En la presentación Pero no Yo preferiría Que nos concentráramos En las partes complejas De la materia ¿Ya? ¿Se entiende? No sé si están de acuerdo Con esa lógica Sí, sí ¿Ya? Entonces Ahora ¿Por qué la prueba El próximo lunes? ¿No el próximo lunes? ¿Tiene el laboratorio? ¿Tiene el laboratorio? El 17 Una semana Dos semanas Bueno Falta un resto Para 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 Entonces Vamos a tener Dos clases Vamos a tener Yo creo que diría Hacer tres clases No sé Ahí Tengo que revisar El calendario Pero yo creo que Por lo menos Deberían hacer Tres clases Parece que Los que tienen Tres clases Son los que pasaron Recién Nosotros tenemos dos Porque cuando Ellos estaban Ah Esta es la segunda Toda la razón Esta es la segunda clase Ya O sea Hay que meterle Meterle Acelerador ¿Cachai? Ya Pucha Llevamos Una hora No Media hora De esto Y Ya pues Veamos entonces El Un poco Las complejidades De For Y Wild Hay gente Que te dijo Que todavía Tenía problema Con Lógica Boolean Eso es parte Del If ¿No es cierto? ¿Mi Sabía que Ya Que yo voy a Sair de la oficina De buscar algo Ya Partamos entonces Que tengo un año nuevo Ya Los if Todos los que son Ciclos Va a llevar De alguna parte De alguna condición ¿No es cierto? Y esa condición Un poco para Rematarle el tema A los booleanos Tenemos Si tenemos Un if O un while Cualquiera de estos Lleva Alguna condición Y el dos puntos Y esa condición Sabemos que hay De varios tipos Están las Entre comillas Las simples Donde yo Comparo dos valores Menor Mayor Distinto Perdón, ese es al revés Distinto ¿Ya? Y podemos A su vez Igual que en álgebra Combinar Operaciones Eh Usando Y Or Y también tenemos El not ¿Ya? En computación Se usa lo exclusivo Pero el que no se ha usado Nunca Es el Y le implica ¿Ya? El implica No existe Como si existe El álgebra Acá no existe ¿Ya? El implica Solamente Se usa Para demostraciones Pero en programación No tiene Mucho sentido Que exista Como tabla De verdad ¿Ya? Eh Y las reglas Son las mismas Del álgebra ¿Ya? Ahora cuando En álgebra Uno tiene P o Q En realidad Tengo Una operación Que puede ser Verdadero o falso ¿No es cierto? Perdón si se escucha Mucho el calor Acabo de tener Verdadero o falso Y según eso Es como va a quedar El número completo ¿Ya? ¿Ya? Ayer es la noche Y obviamente En Python Los paréntesis Mejoran La precedencia Entre una cosa Y otra ¿Ya? Porque si tengo Eh No sé Aquí me va Voy a quedar pillo Voy a hacerlo Con números nomás Cuatro menor que tres And Cinco mayor que Que seis Or Eh Uno Igual dos ¿No es cierto? Si tengo una cosa así Tengo tres comparaciones Y en este caso Si no tiene paréntesis Se va a aplicar Primero el i Y segundo Se va a aplicar el o Y aquí yo podría Ponerle paréntesis Para que prime S Más allá Que el otro ¿Ya? El El caso del El if ¿Ya? ¿Lo manejan bien ese O no? Bien Lo que pasa es que Cuando uno tiene Un if Con una cierta acción Y después viene El else Y inmediatamente Viene otro if Que esto es algo Que ocurre bastante No siempre se usa Pero de nuevo Son herramientas Que uno tiene Cuando ocurre eso El problema Que después viene La condición acá Y después Las acciones acá Pero el El else Para un siguiente if Y el problema Que Pero es un tema Solamente visual Que empieza como A desplazarse Mucho el código Para dentro Entonces Python ofrece Esa posibilidad De que el else Esté unida A ese if ¿Ya? Ahora de nuevo Cuando se usa eso Depende De cada caso a caso ¿Ya? 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 ¿Estamos? Tratemos de hacer Algún Dado que A estas alturas Debiéramos manejar Hagamos un problema Con listas ¿Me parece? Porque las listas Tienen Yo creo que Mucho más Aspectos Interesantes Que tienen que Moverar bien Ya Pero al menos Los que preguntaban Bullion No sé si hay más Preguntas de eso Ah Perdón Y les Les aprovecho De pasar Esta es la lista De asistencia Ahí en el chat Para que la llenen También ¿Ya? Para que llenen La asistencia Ya Armemos listas Para que con listas Podamos ver Los ciclos ¿Les parece? Super Ya Y ¿A qué corresponde Una lista? ¿Cuál es la idea De la lista? ¿Qué ventajas Me dan? ¿Para qué sirve? Almacenar datos ¿Ya? Nosotros teníamos Las variables ¿No es cierto? Pero esa variable Almacena Un puro dato Yo no puedo almacenar Varios Entonces Y hay muchas veces Donde es conveniente Tener Un almacenamiento Un poquito más flexible Por ejemplo No sé Una lista de notas Entonces yo puedo decir Lista Una lista que parte vacío Y a esa lista Agregarle Números ¿No es cierto? Lista Punto Append Esto puede venir De un input Por supuesto Pero yo puedo Agregar números ¿No es cierto? Y ahí voy Si esto Voy a grabar Esto es Módulo 2 Bloque 3 Entonces si esto Si lo ejecuto Y veo un explorador De variables Esto lo usan ¿O no? Pueden ver Que existe La variable A Y la variable L Y la variable L Tiene en este caso Dos elementos ¿Qué más puedo hacer Con las listas? ¿Cómo ¿Cómo puedo borrar elementos? ¿Borrar? Sí Con el punto remove ¿O no? Ya ¿Pero qué borra remove? Eso es materia La posición O sea El dato en la posición Que yo le dé Perfecto ¿Cómo borro El remove En la posición? ¿Qué pasa si digo L.remove Y quiero borrar El de la posición Cero? Borra el 4 Borra el 4 ¿No es cierto? O me tira Un send error No está en lista Significa que el 0 No está en la lista ¿Ya? Lo que borra Lo que hace remove Es busca el elemento Por ejemplo Busco el 6 ¿Ya? Print La lista Remove Borra el valor ¿Ya? Aquí me borro el 6 ¿El que borra El que borra por posición ¿Cuál es? ¿El place? ¿Puede ser? No Del 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 L sub 0 Ese va a borrar La posición 0 Con lo cual Mi lista Solamente Permanece Con el 7 ¿Ya? Esas cosas Que son de materia Debieran saberlas No son tantas Pero ese tipo Deberían saberlo Porque Nosotros solamente Le pasamos herramientas Pero si es una herramienta Equivocada Para la tarea Equivocada Digamos Obviamente No les va a andar ¿Ya? Entonces Por eso les pregunto ¿Qué hace Remove? No No borra posición Borra valor Y de hecho Y de hecho Si hay Alguien me sacó una foto De hecho Si hubieran Si mi lista Partiera Con varios elementos Y después agrego otros Y yo digo Bórreme un 3 Hagámoslo Para que se entienda ¿Cuántos 3 va a borrar El Remove? Tengo 2 La primera aparición ¿Ya? Lo que dice Martina Estamos correctos con eso Borra Alguno Por aquí L Append ¿Por qué borro todos? Este borra el primero No sé ¿Qué pasó acá? Ahí queda Efectivamente Hay más 6 Remove ¿Qué nos pasó? Yo borré un 3 Pero además borré el 0 Que coincidentemente Estaba en el primero De la lista Eso fue lo que nos pasó Perdón Que no me di cuenta Pero efectivamente Remove Como dijo Martina Borró el primero De la lista O sea Este 3 El segundo De la lista Lo borré Al decirle Borra el 0 Por eso que no se vio Si esto no existe Mantiene el 3 ¿Ya? Y obviamente Si borro cosas Que no existen En este caso un 2 Me va a tirar error O sea Hay que tener cuidado Nunca sus programas Pueden caer En una condición Que gire en error Para un ayudante Ver esto Significa Está todo malo Entonces Tienen que asegurarse Que nunca pueden ocurrir Cosas de este tipo ¿Ya? Es lo mismo Que para el Para el find Si en una lista Quiero buscar un valor Y no existe Me da tirar error ¿Ya? Si yo digo Print L Punto ¿Qué hace find? No, perdón Index ¿Qué hace index? ¿El valor del índice? ¿De qué? El índice dado ¿No? El valor que tiene El índice que se da No, a ver Esas son cosas De nuevo Que Yo esperaría que supieran Para rescatar un valor Simplemente se hace corchete Quiero ver Qué hay en la posición Uno De esa lista Ahí estoy leyendo Posición uno Y me dice Al remove dos Estoy fallando Y me dice Tengo un tres ¿Ya? Es Y vemos la lista Que quedó Esta es mi posición Uno Y tengo un tres ¿Ya? Con eso yo leo Index Hace otra cosa Distinta Index Busca Un valor Y me devuelve En qué posición Está Supongamos Que yo quiera Recuperar En qué posición Está el número siete Me dice Que está En la cuarta Posición Si miro la lista El siete Está en la cuarta Posición El índex Va a buscar Y me va a decir Dónde está Pero de nuevo ¿Se entendió El índex? Sí Si yo por otro lado Busco algo Que no existe Con índex Me va a tirar el error ¿Ya? Entonces Hay una manera Un poquito más Saludable De buscar Un valor En una lista ¿Ya? Que es Supongamos Que estoy Buscando El ocho Y aquí no he hecho Nada distinto Más que decirle Búsqueme La variable Búsqueda If Búsqueda Está en la lista Si eso es cierto Muéstrame En qué posición Está ¿Ya? ¿Me tiró error o no? ¿Me tiró error? No, no es cierto ¿Por qué no me tiró error? Porque este If Determinó Que lo que estoy buscando No está en la lista Y como no está en la lista No se ejecutó La línea de búsqueda Si le digo un else Print No se encontró Lo que estaba buscando ¿Ven? No se encontró el ocho Pero si busco Pero si busco El Busco un tres ¿Ya? Yo digo acá Esta El Esta 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 La Bus Es En la Posición Entonces Esta Ahí El tres Está en la posición cero ¿Profe? ¿Dime? A mí en la prueba No me dejaba poner Print Un Print Una variable Y después otro Spring Se tiraba error Y lo hice con las comas Con las comillas Y todo Ese print Te tiraba Perdón Te tiraba el error En un print O en el input En el print ¿Está ahí seguro? Porque El print Permite colocar Muchos elementos A imprimir Separados por coma ¿No es cierto? En este caso Un texto plano Una variable Un texto plano Y el resultado De una búsqueda ¿Ya? Lo que no te permite Hacer con comas Y uno Y es bastante común Esa Esa confusión Es en el input A igual Input Y acá Uno no puede poner ¿Qué sé yo? Ah, ya Valor Como texto No sé Ingrese Nota Y después tú tienes El nombre De la persona Que está No sé Si tienes acá Nombre igual ¿Cuánto es? Sofía No puedo Ingrese Su nota Sofía Eso del input No lo permite ¿Ya? Input Toma dos Valores Pero pasaron tres Y para eso Uno lo hace Uno lo hace Con Con operaciones De texto En este caso La suma Ingrese Su nota Entonces Ingrese Su nota Se puede Pero no con comas La coma Solo por print El más Permitió sumar Un texto Con otra cosa Y acá Para dejarlo bonito Porque aquí Uno escribe Y que ha pegado Es Más Comillas Espacio No Dos puntos Espacio Entonces Ahí queda un texto Bastante más amigable Ingrese Su nota Sofía Un Cinco ¿Ya? Y en el problema Yo me acuerdo En el problema De Del Sé que había uno Que tenían Que usar input Pero input Con variables Y eso Solamente se puede Resolver Con sumas De texto No tenía idea Es que Que no te dicen Tardar bien Yo ya lo hice En el fondo Lo que pide Eso es lo que yo le digo Yo ya lo hice Las herramientas Y los building blocks Para armar cosas Más complejas Input Solamente recibe Un texto Pero ese texto Puede ser una composición De otros textos ¿Ya? Tú perfectamente Pudiste haber dicho Frase Igual A eso Eso es una frase Esto es una variable Aquí no estoy haciendo Nada distinto No es normal Tomo un texto Y le pego Otras cosas Para después Input Con esa frase Esto De nuevo No es como Que nunca hubiéramos Visto un input Con múltiples partes El input Recibe un puro texto Entonces Yo ejecuto acá Y sigue apareciendo Ingresos en otro Un 6 ¿Ya? Entonces No es el print El que no permitía Las comas Como en este caso En realidad Es el input El que solamente Permite un solo elemento Piensen que acá Del punto de vista De las funciones Que esto lo van a ver En el módulo 3 Las funciones Reciben parámetros Separados por comas Y en el caso del print Permite un largo Indeterminado De parámetros Y cada parámetro Está separado por comas El error que me tiraba El input Es que Solamente recibe Uno o dos argumentos Pero llegaron tres Lo que pasa es que En realidad Bueno Usted Te lo haría decir Ay pero es que Mandé dos cosas nomás Lo que pasa es que Hay argumentos Entre comillas Fijos O ocultos Aquí está diciendo Me llegaron más parámetros De lo que a mí me servía En el caso del print De un input Con dos cosas Acá va a saltar Al tiro ¿Ya? Qué bueno que haya salido Ese tipo de problemas Es interesante Que salgan Para ir Para ir Revisándolo ¿Ya? Sigamos con la Con las listas ¿Ya? ¿Qué más puedo hacer Con las listas? ¿Cómo conozco El largo de la lista? Y eso es súper importante ¿El length of listo? No Acá en Python Es solamente length Print Length Y la lista Obviamente no todo Voy a hacer print Pero al menos para verlo Yo puedo usar el length En otras cosas En particular Con el range O con los ciclos Ingrese su nota Lo voy a sacar acá El input ¿Ya? La lista tiene largo 5 ¿Ya? También tienen También tienen Varias operaciones más Está la suma De la lista Está el máximo De esa lista Está el mínimo De esa lista ¿Ya? ¿Qué más hay Como interesante? Está el Sort ¿No es cierto? Ese sería un problema Interesante Como para hacer Como para Para hacer un poquito Más difícil Esta cosa Si tenemos Una lista ¿Cómo la podemos Ordenar? Obviamente En Python Yo le digo Lista Punto Sort ¿No es cierto? Print Imprimame la lista ¿Ya? ¿Qué era Print Zoom? Print Zoom Ahí lo escribió En la línea 27 Ah S-U-M Zoom Eso es Hágame la suma Matemática De todos los valores De la lista Y aquí me da 23 Ah Esa es una L Pensé que decía Zoom 1 Como sume la posición Está usando la lista L Todo el tiempo Sí Entonces Súmeme L Y devuélvame el valor Búsqueme el máximo DL Y devuelve el valor ¿Ya? ¿El máximo Se refiere a la última posición? No Es el valor máximo O sea Aquí tengo Un 101 Ah Me devolvió El 101 Como máximo ¿Ya? Y después Al ordenar Ese 101 Quedó al final ¿Ya? Les propongo Que hagamos Les doy Tres minutos Para al menos Pensar ¿Cómo podrían Ustedes Ordenar Una lista A mano? Sin usar Sort Ya es una pregunta De lógica De algoritmos Si tengo La lista De igual Ahí ustedes Crian lo que quieran Si tengo Una lista Cualquiera ¿Cómo puedo Yo armar Un proceso Que lo ordene Sin usar Sort Digamos Manuel Si ustedes Tienen un mazo En la mano ¿Cómo lo ordenan? Esa es como Es como La pregunta Que tienen que hacerse ¿Quiere que lo hagamos En Python Profe? Pero por supuesto Atréganse Pero piensen antes Si tengo un mazo Naipes ¿Cómo lo ordenan? Y si se logran Hacerlo En la cabeza O con Las naipes Pueden resolverlo En Python Profe Dime ¿Se puede Quitar de la lista Y añadir la otra? Pero por supuesto Que sí ¿Y cómo se hacía? O sea ¿Cuál era la Porque creo que había Una específica Y Estaba El Del Borra por posición Y el Remove Borra por Elementos Busca un elemento Y lo borra No, no Pero ¿Cómo Lo añado Ese elemento Borrado A otra lista? Espera un segundo O creo que se puede Eso es un problema De algoritmo Ya bien Entonces Trata de pensarlo tú Lo vamos a resolver Nosotros En Cinco líneas Se me ocurre algo Pero sería demasiado largo Ya, por ejemplo Por ejemplo Ya, aquí tengo No sé Cinco números En desorden Ojo que puedes tener Un millón de números Y el problema es La solución es la misma Pero dale Te escucho Que Es que es muy Como muy Ineficiente Porque Diría como Ir Lista Corchete Posición Cero Por ejemplo Como el primer elemento De la lista Es Mayor Al segundo Es mayor al tercero And Es mayor al cuarto Y así Aunque sería imposible En verdad Como Poner en la posición O sea Como mantener en esa posición Después Lo mismo con el otro Déjame interrumpirte un segundo Acá En programación En este semestre Que sea poco eficiente No es un problema ¿Ya? Acá si tienes que descargar Un camión tolva Con una Con una pala De playa Vas a ser eficaz Pero no eficiente Al menos Al menos Logra la respuesta ¿Cachai? Se entiende, ¿no? Profe Dime Es que yo pensé Como lo mismo Que la Sofía Pero No sé si con un ciclo Wild Y ir cambiando Como la variable De la posición De lo De la lista Que vaya comparando Como posiciones Y ahí vaya ordenando Se podrá Yo les Les remito A lo mismo ¿Cómo lo harían Con un naipe? ¿Ya? Porque probablemente Si tengo Oh, oh A ver si me va a resultar acá Si tengo La carta 2 Tengo la carta 4 Y la carta 3 Y yo quiero ordenar esto Lo que normalmente Uno hace Es Voy a ver si nos resulta Es que yo tome Busque la carta más chica La saque para otro lado Para después Para después Recorrer las listas Que me quedan Y digo Ah, el 4 Es muy grande Recorro Y busco El siguiente menor Lo tomo Y ese siguiente menor Lo pego En este otro montón Y después Sigo buscando Hasta el siguiente menor Y el siguiente menor Viene siendo este Y recién ahí Lo pego en la lista Eso es más o menos El proceso Que no es lo más eficiente Pero es un proceso Que con las herramientas Que tienen Deberían poder hacerlo ¿Cómo busco el menor De una lista? Bueno, tengo 1.000 ¿Ya? Y de nuevo Lo voy a hacer Y van a decir Ah, profes Obvio Pero lo interesante Es que ustedes Hayan hecho El esfuerzo intelectual En resolverlo Y de hecho No es la única manera Así que Se los dejo Para que lo traten De ver ustedes O sea Habría que crear Una segunda lista Ya Temporal Igual Lista vacía ¿No es cierto? ¿Qué voy a hacer yo? Voy a hacer este proceso Igual cero ¿no? Mientras haya valores Mientras largo la lista Sea mayor que cero Y la lista desordenada La vamos a ir reduciendo Hasta que quede vacía Entonces ¿Qué voy a hacer yo? Y Voy a encontrar el mínimo Dice simplemente El mínimo de D Obtuve el valor Python va a decir Mira De esta lista El más chico Es este Y lo guardo acá ¿Qué le voy a decir después? Temporal Punto Append Este Mínimo ¿No es cierto? Con eso lo agregué Pero técnicamente Todavía no lo borro De la original Y como lo borro Desordenado Punto Remove Y aquí voy a borrar El mínimo Aquí no tengo idea En qué posición está Pero al menos yo sé Que existe ese valor mínimo Y con eso lo puedo borrar Print T Fin de la historia Y esa es mi lista Ordenada ¿No? Qué buena Es que a mí no se me habría ocurrido eso Pero es que se te va a ocurrir Cuando En el fondo Hagas ese desarrollo Y yo sigo Imagina con eso Ese como El pensé Que el desarrollo intelectual De qué es primero Qué es después Qué tengo Y aquí Técnicamente De materia de Python Es re poca No es problema de Python Es un problema de De que a uno se le vayan Ocurriendo las cosas Digamos ¿Ya? De nuevo No es lo más eficiente Y tiene varios problemas más Pero en el fondo Para un objetivo de control De prueba Oye Encontré Ordené la lista ¿Ya? Si yo quisiera ordenar De mayor a menor Bueno Lo cambio por el máximo ¿Ya? Chau que se llame mínimo Pero Estoy buscando el máximo De la lista Ejecuto Y me va a dejar De mayor a menor ¿Ya? Entonces Y de nuevo No son cosas Tan hiper complicadas Que uno puede Hacer Digamos Una enseñada Profe Pero es que Max Se fue trampa Bueno Quizás Podemos nosotros Reemplazar eso Por recorrer la lista Hasta pillar El El siguiente valor Alguien me podría decir Ya profe Pero ¿Cómo lo hace Sin crear otra lista Y ordenando In situ? También puede hacerse ¿Ya? Se los dejo ¿Ya? Y eso Me gustaría ver No sé si hay preguntas Ya Si nos piden Desordenar la lista Lo que pregunta André ¿Ya? Siempre Todas las cosas El computador Es finito Es Discreto Y finito Significa que No puede hacer Nada Al lote Entonces Para poder Hacer cosas Al lote Necesito Random Random From Numpy Import Random ¿No cierto? Necesito Las rutinas De De hacer ¿Ya? Y ¿Qué vamos a hacer? Esta lista Ya está Desordenada ¿No cierto? Aquí necesito hacer un ciclo Para que desordene X cantidad de veces ¿Ya? For i In Range No sé Mil veces Mil veces Vamos a tomar Un elemento Y lo vamos a Dejar en alguna parte ¿Ya? ¿Cómo podemos tomar Un elemento? Voy a decir Voy a Número es igual A La lista T Posición Random No Antes que eso Voy a tener Una posición Relatoria Random Punto Rank Int Entre cero Y el largo De esa misma lista Esto va a ser Elíjame una posición Donde yo voy a sacar El número ¿Ya? Profe Yo tengo una pregunta Que nunca entendí muy bien Como por O sea Para qué se ocupaba El for i In range Como que me costó Me costa verlo Perfecto Terminemos este Y lo explico bien ¿Te parece? Ya Muchas gracias Aquí estamos con el objetivo De desordenar esta lista Y lo que yo estoy haciendo Es eligiendo una posición Al azar Para la cual Yo voy a sacar Un ¿Y cuál es el número Que está en esa posición? T Pos Para la misma posición Yo tengo ¿Qué número Está en qué posición? ¿Ya? Ahora que ya tengo El número Puedo borrar De ese temporal En esa posición Significa que lo puedo Sacar de ahí ¿Ya? Aquí materialmente Borré el elemento Y acá Lo elegí Elegí la posición Tengo una copia del número Lo borré Y como último paso P.append El número que saqué Saco el número Lo miro Lo saco Lo borro Y lo dejo al final Y ese es mi proceso Si es que no me falla Aquí puede que tenga un problema Pero si no me falla ¿Ya? Ah Y me falta Perdón Quiero ver el resultado Imprima Met Ahora modificado Se fijan que aquí T Sigue de mayor a menor Y cuando ejecuto Me muestra una lista Que está Desordenada Acuérdense que de esto Se pasó a eso Cada vez que lo ejecuto Me entrego Una cosa distinta ¿Ya? Volviendo a lo que decía Perdón Martina Este For A ver Y esto ya Un poquito Un poquito materia breve For Y while And Tenemos Dos rutinas For Y while ¿Alguien Entiende bien la diferencia Entre las dos o no? ¿O son la misma cosa? Yo sí entiendo bien La diferencia ¿Qué cosa? Perdón Yo sí entiendo bien La diferencia Creo ¿Y para qué sirve el for? El for es para recorrer Elemento por elemento En una lista Esa es una función del for No es No es todo El simple for Es para repetir cosas ¿No es cierto? Y el while ¿Para qué sirve? Para generar un ciclo Mientras se cumple una Para repetir cosas Los dos repiten cosas Estos dos Son ciclos Son ciclos ¿No es cierto? Y voy a tener Código Voy a tener un for Y voy a repetir Este código X cantidad de veces Y después tengo un While También con su código Que repite Mientras esto sea Verdadero ¿Ya? Los dos repiten cosas Pero repiten cosas Con reglas distintas ¿Ya? El while Aquí lo dije Súper en la rápida Está pensado Cuando hay alguna condición Que revisar Un verdadero Cuando esto es falso Ya no se ejecuta más En cambio el for También repite Pero repite Entre comillas Lo voy a poner acá Una cantidad Conocida de veces ¿Ya? Quizás no es muy evidente Pero el for Uno sabe Más o menos De antemano Cuántas veces Se va a repetir Ya sea porque Corresponde una lista O porque Esté en un range ¿Ya? En cambio While Podría funcionar Una vez Diez veces Mil veces O cero veces De todo dependiendo De cuál es el estado De verdad De esa condición ¿Ya? ¿Se entiende la diferencia? ¿No? Los dos repiten Y los dos repiten Bajo una cierta Condición Ahora Uno puede hacer Que un while Se comporte Como un for Pero no es tan obvio Que un for Lo podamos programar Como si fuera un while El while es más universal El for Es más específico El while funciona Una cantidad Indeterminada De veces El for Funciona Una cantidad Más o menos Conocida De veces ¿Se entiende la Un poco Si En el fondo Si van a recorrer Una lista Quizás me conviene El for Si voy a recorrer No sé Pues tengo que pedirle No sé Pues hasta que el usuario Aprete cero Eso probablemente Va a ser un while ¿Se entiende? Típicos problemas Que les ponemos De pía datos Hasta que el usuario Ingrese un cero Eso necesariamente Hay un while Metido en esa parte ¿Ya? Entonces Veamos Un poco Para responder Cómo se hace Con las listas Vamos a las que El raise también Si tú tienes No sé cómo Tienen clase Más rato Si nos pasamos Un minuto ¿O no? No sé los demás Pero yo tengo O sea Tenemos química A las 10 y media Ya Igual va a quedar Grabado Pero démonos Estiremos Yo tampoco Ya Para los que Se tengan que ir Y va a quedar Grabado Igual Para que se metan ¿Ya? Y Entonces El for Hay dos maneras De echarlo a andar Entre comillas El Correr Lista Y se usa For Valor In En este caso Teníamos T Print Si La asistencia Por favor Llenla Print Valor Sí Ese es el link El que mandó Tomás Acá voy a Este for Valor In t Se lee así Para Cada Valor De T Repita Lo Que Viene Abajo ¿Ya? Y para Cada valor De t Va a quedar Grabado En la Variable Valor Esta variable La inventamos Recién Justo Justo Recién En el for Y yo uso Valor A valor ¿Ya? Entonces yo ejecuto acá Y veo todos los números De Esa lista Esa es la manera Más simple De echar a andar El for Asociado a listas ¿Ya? Vamos bien con eso Y así se lee Para cada valor De t Repita lo que viene abajo ¿Estamos? Entonces ¿Dónde entra El range? Y aquí el range Es un Es un Lo que realmente Interesa Es recorrer listas Porque el range En realidad Es un generador De listas Esto Típicamente No lo explicamos Así Pero Yo perfectamente Puedo decir Print La lista Que generó Este range Esto El range No se usa así Pero al menos Uno ve Lo que hace Si uno pone Range 10 Esto es lo que Entrega el range Range Inventó Esa lista Entre comillas ¿Ya? Cuando le pusimos Range 1000 Lo que preguntaba No se quien Martina Me genera Todos esos números ¿Ya? Eso es lo que hace Range Entonces Range Como me crea Una lista Es lo que usa El for Para recorrer En esa lista ¿Ya? Entonces Para todos los efectos Prácticos De lo que vamos a ver En este curso El for Lo único que hace Es recorrer listas Solamente que la lista Puede existir Ser una lista física O ser Una lista Que inventó Este range ¿Se entiende La diferencia? Y esto es bien sutil Sí Muchas gracias Y ojo que Este range Hagámoslo un poco más corto Tiene todas estas variantes ¿Ya? De 0 a 10 El fondo son 10 valores Pero le puedo decir Un inicio Hasta un final Y le puedo decir Incrementado De cuánto en cuánto Hagámoslo un poquito Más largo ¿Ya? Va de Parte en 5 Y va de 3 en 3 Hasta antes De llegar a 30 Mientras sea menor Al final ¿Ya? Esto es lo interesante Range Que uno puede hacer cosas Un poquito más allá De lo que podría hacer Con un white ¿Ya? O incluso Está el Puedo decirle Que parta de Menos 15 De 3 en 3 ¿Ya? No hay ningún problema Con eso Incluso puedo darlo vuelta Que parta de 30 A 0 De Menos 1 En menos 1 Y ahí hago una cuenta Regresiva Todas esas variantes Tiene ¿Ya? Y eso es lo que hace Range ¿Ya? Range Inventa esta lista ¿Ya? Ahora Lo que uno Normalmente hace También Es Esto ya Hice a lo práctico Correr La Lista Por Posición ¿Alguien levantó la mano? Sí Yo Perdón Que lo interrumpa Pero Entendí este último ejemplo Solo que no entendí Cuando puso Para desordenar la lista No entendí ese procedimiento En la teorismo Hice mil veces algo ¿Qué cosas hice? Tomar una carta Y dejarla al otro lado Ese es ese for ¿Ya? Ahora Yo elijo una posición al azar Y respaldo Y rescato el número también Borro esa posición Y lo agregué al final En papelito es esto Yo tengo Voy a tratar de hacerlo con lista Ojalá me quede bien ¿Y por qué mil? Por un tema probabilístico Al tiro te explico eso 7 1 2 6 Y 8 El proceso hace eso Elige un número al azar ¿Quién me dice un número al azar? Posición 0 1 ¿Ya? Posición Azar entre 0 y el largo Ya supongamos 6 ¿Ya? Perdón Posición 3 ¿Ya? Chateando la oficina Ya Y Chuta Mi hijo tenía clase Ya Bueno Elige al azar Una posición Entre 0 y el largo de la lista Este es el largo de la lista Y elegí la posición 3 La variable num En fondo Pos vale 3 Num vale 6 Porque rescaté En la línea 45 Rescaté Qué número está en esa posición Y los tengo guardados Como variable Después lo que hice fue Borrar El T Posición ¿Y qué significa eso? Que yo borré acá ¿No es cierto? Y esta lista A ver si me resulta Se recoge Eso es lo que hace el DEL Y de hecho este número ya no existe Y en la última línea En la 47 Adjunté al final de la lista El num que yo tenía Y acá Adjunto En este caso num Que es un 6 En la posición 4 Y eso se hace mil veces En el fondo Tomé una carta al azar Y la dejé al final Pero para eso es que esto Leerla Copiarla Borrarla Y dejarla al final Probablemente este Este desordenar Si lo hago dos veces Quizás no va a ser tan desordenado Si es que la lista es muy grande De hecho Este mil Es bastante antojadizo Yo diría decir No sé 100 veces por el largo De mi lista Si tengo una lista Perdón Una lista de un millón de elementos Y solamente cambio mil Quizás no va a ser tan desordenado Aquí voy a hacer 100 veces Por la cantidad de números Con eso me aseguro Entre comillas Es esta que está acá Un cierto nivel de desorden Más o menos Si mi lista fuera de dos elementos No tengo para que gastar En hacer un millón De desorden Digamos O sea Pero a mí El O sea El computador me va a imprimir La lista Luego de que él Internamente La haya desordenado Mil veces Claro Acá estoy Y va a ir mostrando Mil posiciones distintas No Este print Esto que está acá Voy a poner Mira Acá arriba voy a decir Ahora entendí Lista Ordenada Para que se vea Y acá en este print de acá Voy a poner Fiu Fiu Termine De Desordenar Nar ¿No es cierto? Termine De desordenar Y acá tú ves Que quizás fue súper rápido Pero ya hizo la pega De desordenar Ya Muchas gracias Oye Quiero que sea Cien mil veces Por cuestión Ahí está No terminado Está desordenando Uf Termine de ordenar De desordenar ¿Ya? Quizás fue un exceso Pero ya Mil veces por cada término Y ahí está desordenado ¿Ya? Entonces sigamos con esto Que es interesante Como herramienta Recorrer lista Por posición Y esto también Uno lo hace mucho Cuando dice For posición In Range Del length De la lista Esto se hace muchísimo ¿Ya? ¿Qué hace este range? ¿Qué va a hacer este range? ¿A quién le respondí antes? Se movió o se fue ¿Qué me va a devolver ese range? ¿Una cantidad Que es el largo de la lista T? No No es una cantidad Range Me va a devolver una lista Que parte en 0 Hasta el largo de T Entonces va a ser una lista Que va a ser 0 1, 2, 3, 4 Hasta que sea el largo de la lista Ah, sí Es una lista Que devuelve Pero se ocupa Como cantidad El valor que tiene ¿No? El parámetro Para calcular la lista Es el largo De la lista original De T Y POS Va a ir tomando Valor a valor De esta lista Inventada recién acá al vuelo ¿Ya? Y con eso Yo puedo imprimir Yo puedo imprimir La posición Y el valor De T En esa posición Entonces La primera columna Es la posición Que fue creciendo Según el range Y la segunda columna Es el valor De esa lista Profe ¿Ya? Dime Eso es lo que se puede hacer También con Enumerate Sí Exactamente Y esa es como la Hacer el 2x1 Entonces Correr la lista Obteniendo Posición Y Valor ¿No es cierto? Y acá uno dice For Posición Coma Valor In En No Ahí está T T T ¿No es cierto? Print Posición Posición Realmente me quedan Al revés acá Pero Posición y valor Valor ¿Ya? Y acá tengo El último For Que Este For Y está aprendiendo Solo como fórmula Este Posición como valor Me va a devolver Término a término Cuánto vale Y dónde está posicionado ¿Qué valor está almacenado? Y dónde está almacenado Y así El 10 está almacenado En la posición 8 En este caso ¿Ya? Y no era un tema Que ya haya quedado desordenado ¿Estamos con eso? No entendí la diferencia Entre los dos últimos ¿Cuáles dos últimos? Entre Recorrer la lista Por posición Y recorrer la lista Obteniendo Posición Posición y valor Posición y valor Este For Va a Avanzar en esta lista Que va a ir Posición a posición ¿Ya? Por eso es que se ve así Dice 0 Y hay un 10 ¿Ya? Pero para recuperar El valor Tengo que buscarlo En la lista T En la posición Tal Aquí estoy accediendo A la lista T Y obteniendo El valor Que está en la posición Pos En el último caso El Enumerar Me va devolviendo Los pares al tiro El par Valor Y posición Me devuelve Los dos valores Al mismo tiempo De la misma lista ¿Ya? Entre comillas Me ahorré Tener que acceder A la lista Porque El enumerar Me está devolviendo El valor Automáticamente ¿Ya? ¿Algo más Que me quieran Preguntar? ¿O estamos bien? Yo he entendido Todo, profe Ya Y No, pues Les dejo el desafío Traten de hacer Los problemas De nuevo Si quedan pillos Me avisan Y lo vamos viendo ¿Ya? Háganme preguntas Mándenme correos Y ahí Los trato de ayudar Digamos ¿Ya? ¿Ya? ¿Me parece? Sí, sí Ya Y Próxima semana Nos concentramos En En Las listas anidadas Y en strings ¿Ya? Acuérdense Que acá Pucha Es importante Que Pueden haber Ciclos Dentro de ciclos Y todo eso ¿Ya? ¿Les parece? Ok Ya, profesor Ya, pues Y Eso Quiero Dento Si hay preguntas Muchas gracias, profesor Que estén muy bien Chao 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 Chao